Hola amigos de Coffee Time, ¿cómo están? Mi nombre es Lore, para todas aquellas personas que no me conocen y que acaban de llegar aquí al canal. La esencia del canal es hablar de mi experiencia de estar aquí en Cancún, que llevo un año apenas. Y bueno, les estoy enseñando pues lo bueno, lo malo, lo regular, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y bueno, aparte mi experiencia de vida compartirla con todos ustedes. Así que les doy la bienvenida y espero que se queden aquí por mucho, mucho, mucho tiempo. Te invito a que te suscribas y nos regales un like y dejes tu comentario cuando termine este video. Porque hoy, hoy les voy a hablar de un tema que creo es muy importante para muchas personas porque me lo han comentado. Y es sobre por qué mucha gente de la Ciudad de México se viene a vivir aquí a Cancún. ¿Qué es lo que le pasa a la ciudadanía mexicana? Ahorita les voy a platicar, así que quédense aquí en Coffee Time Vlog. Bueno, antes que nada mis amigos, yo les voy a platicar que he tenido algunos comentarios que me dicen Lore, ¿por qué no haces un video sobre preguntas y respuestas para saber un poquito más de ti y de tu vida personal y así? ¿Qué les parece si a mediados de octubre dejo una imagen aquí por YouTube y anunciando que dejen sus preguntas y yo se las respondo a principios de noviembre? ¿Qué les parece el plan? Y así como que pues celebrando mi primer año como Coffee Time Vlog. Pero ahora sí, comenzamos con el tema. ¿Por qué los del DF se quieren venir a Cancún o lo toman en cuenta dentro de sus planes como que es una opción venir a Cancún? Yo he escuchado a mucha gente, no, es que Cancún está increíble, no sé qué, no sé cuál, cuando estoy allá. Ya cuando vienes acá, bueno, también tiene su B-side, ¿no? Su lado B, que no todo es como de color de rosa. Sí tiene cosas chidas, pero también tiene como su onda oscura estar aquí. Pero bueno, ahorita no me voy a centrar en esa parte. Simplemente los ciudadanos, los defeños, bueno, es que ya no somos defeños porque ya somos de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas veces ya queremos movernos porque nos sentimos asfixiados. ¿En qué sentido? En la ciudad vives con mucha contaminación, vives con una paranoia, con los temblores y los terremotos y la alerta sísmica. Hay mucha delincuencia. Los problemas económicos se empiezan a estancar en una misma zona y no sales, y no sales, y no sales. Y luego no tienes como oportunidades, o sea, no sientes que tienes oportunidades, por ejemplo, de comprarte una casa o de vivir tranquilo. O si tienes familia, pues cuesta más trabajo, como que dices, híjole, es que no me gustaría que mis hijos crecieran en un ambiente pues tan pequeño, ¿no? Tanto físico como ambiental. Y empiezas a vivir como con muchos miedos. Aparte de sentir que no tienes un avance económico o un avance de desarrollo personal, individual o para la familia. O de oportunidades. Yo creo que Cancún te ofrece oportunidades, te ofrece un estilo de vida diferente, y por eso mucha gente viene a Cancún a vivir. Yo hace cinco años me vine a vivir a Cancún. Probé seis meses, pero fue porque un amigo que vive aquí me decía, Lore, es que aquí todo es diferente, que esto, que para tus niños van a crecer mejor y que la la la, ¿no? Dije, bueno, pues voy a ir a probar. Vine y sí, hagan de cuenta que yo lo que sentí fue algo muy distinto, ¿no? Dije, o sea, dentro de México siento que estaba en el extranjero. Así me sentía como que, no, es que esto no es México, esto es otra cosa. O sea, se vive muy distinto. Y me gustó la sensación y todo. Total que ya me regresé a la ciudad. Y estuve piense, 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 y bueno, ya por otro tipo de razones amorosas, decido regresar a Cancún con un proyecto distinto. Sin saber si realmente me voy a quedar a vivir aquí. O sea, que eso también no me detenga de decir, ay, es que si nada más me quedo un año, me quedo dos años, o va a ser para siempre. O sea, sin pensar en nada de eso. Yo dije, mejor me voy y a ver qué pasa. Entonces, aquí me tienen. ¿Por qué siento que los ciudadanos de la CDMX se vienen aquí a Cancún? Uno, por buscar oportunidades distintas laborales. Aquí, pues, tenemos la parte turística, que obviamente es amplia. Aquí hay muy buena oportunidad en ese sentido. También en la parte de construcción, porque como ven, pues, residenciales y hoteles siempre hay. En la parte de la docencia también hay mucho empleo. Yo llegué en ese sentido, como que en esa parte de la docencia. Ahora, también no quiere decir que no busque si haya otras mil ochocientas cosas que hacer. O sea, también acuérdense que aquí Cancún es una ciudad en crecimiento y ofrece otro tipo de oportunidades, pues, en varios sentidos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que se metan al ayuntamiento Benito Juárez, que es el ayuntamiento que le corresponde aquí a Cancún. Y ahí hay jornadas y bolsas de trabajo, jornadas laborales. Y te dicen, oh, si quieres venir a poner un negocio, pues, también te van a decir qué tipo de negocios se necesitan o las ubicaciones o etcétera. O hay gente que simplemente viene aquí como inversionista. O sea, dice, bueno, me voy a comprar dos o tres casas o una casa extra, aunque vivan en la Ciudad de México, se compran aquí un departamento y lo rentan para Airbnb o para sus familiares o lo rentan a alguien que quiere vivir aquí. Nada más por seis meses, por un año, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas formas de ganarse la vida aquí en Cancún. Yo vine en busca de una oportunidad en muchos sentidos, en un sentido de pensar en mi vida, en qué es lo que quiero, con quién quiero estar y cómo quiero estar. Dos, en México yo vivía con una situación bastante difícil con los dos niños y, bueno, se me complicaban varias cosas. Y tres, bueno, también ves a los niños y me veo a mí y digo, bueno, pues es que sí necesitamos un espacio más grande donde vivir. Y en la ciudad nunca lo iba a encontrar. Ajá, porque un departamento te sale muy caro, comprarlo es muy caro en una zona, la zona que a mí me gusta, donde yo me siento tranquila, es muy caro. Entonces, iba a ser como imposible dar un paso. Por otro lado, pues también aquí dices, bueno, los niños todavía están chicos, pueden disfrutar de la alberca, podemos conocer la Riviera Maya, los lugares aquí de Quintana Roo, de Yucatán. O sea, lo veo como una oportunidad también de crecimiento en el sentido de lúdico. Entonces, ir a todos estos lugares arqueológicos o de cenotes o de diversión, bueno, eso ayuda también al crecimiento y desarrollo como seres humanos. Tiene otro sentido que no me gusta, por ejemplo, la oferta cultural no me gusta. No hay oferta cultural aquí en Cancún. Cancún es un lugar pequeñito. Ya eso, luego se los cuento en otro video para no hacernos pelotas. Centrándome en el tema, pues sí creo que la gente de la Ciudad de México también se sale de ahí por las enfermedades, que el asma, que los pulmones, enfermedades cardíacas, por ejemplo, ¿no? Que dicen, no, pues es que necesito estar a nivel del mar, porque acuérdense que la Ciudad de México es un lugar, pues, alto. Entonces, bueno, aquí vienen al nivel del mar, se respira distinto, todo es un ambiente más sano. En la ciudad no te compras nada con 800 mil pesos. O sea, sí, bueno, sí te puedes comprar algo, ¿no? Pero algo muy pequeño. Entonces, si hay valores, dices, bueno, pero es que en Cancún, pues a lo mejor me puedo comprar un departamento en un residencial, los niños van a tener alberca, van a poder estar más seguros, hay una privada. Entonces, cumples como con esos requisitos de la privacidad, de la seguridad y de que tus hijos que están chiquitos, pues puedan disfrutar de un mundo más sano. Creo que está padrísimo que puedas vivir en Cancún, porque conoces las playas, conoces los lugares, la Riviera Maya, Yucatán, Mérida, etcétera, ¿no? Todas estas zonas tan hermosas que tenemos aquí en México, luego dicen, no, este está bien cool, acá en Cancún o en Playa del Carmen también, porque pues tus hijos crecen con otra percepción de las cosas y estás en el mar y más tranquilo. No vives corriendo como la ciudad, también esa es otra, ¿no? No vives también con esa inseguridad, ¿no? Que vas a un lugar y tienes que estar viendo para todos lados porque ya te están robando por todos lados, ¿no? Aquí no, o sea, aquí es más leve o que en el carro, ¿no? No están aquí robándote las partes y viendo dónde estacionar y preocupada a ver si cabes, ¿no? Dónde estacionarte porque luego en la ciudad no encuentras ni siquiera lugar para estacionarte y dices, bueno, puedes usar el metro, el camión, lo que tú quieras, pero a veces con niños es muy difícil, o sea, yo creo que sí está padre eso de la movilidad y todo, pero cuando tienes hijos chiquitos es muy difícil que no utilices el carro. Aquí sí puedes utilizarlo y estás muchísimo más tranquilo, más tranquila en llevarlos, traerlos, ¿no? Yo creo que esos son malos motivos y bueno, si lo de los temblores, bueno, a mí me panican los temblores. Yo no me vine por ese miedo a los temblores, aunque sí les tengo miedo, pero no fue un motivo, me explico, porque pues ya yo viví ya todos los temblores posibles. Me emociona que se escuchen la alerta así, por eso así como que vámonos. Pero bueno, esa para mí no es una razón, hay gente que sí le tiene pánico a los temblores o vivió pues una desgracia con los temblores del 2017, se les caían los edificios, los departamentos, o perdieron algún familiar o algún amigo, ya no quieren estar en la ciudad. Cancún no es el único lugar al que pueden ir, también hay mucha gente. Se va a Querétaro, se va a Puebla, se va a Monterrey, se va a Guadalajara, no sé, o sea, hay mil lugares. Pero ahorita como que Cancún, Playa del Carmen, Tulum, son lugares que se han puesto de moda. De un año para acá yo he visto así muchísima más gente que viene de otros lugares de México y de la ciudad en específico como que ya están como que aterrizando más y me doy cuenta por las placas de los carros, porque dicen Ciudad de México, ¿no? Entonces digo, ah, ya hay muchos vecinos de la Ciudad de México o del Estado de México, que bueno, del Estado-Ciudad están pues ahí al lado, ¿no? Uno del otro. Entonces, pues sí, sí veo mucha más gente de por allá y que creo, pues sí, les puede gustar estar aquí. El recomendarlo o el cuánto tiempo estar o que sí es mejor, híjole, yo creo que eso lo vamos a dejar para otro video, ¿vale? Bueno, espero les haya gustado esta información, que no es así muy, muy, muy profunda. Esto es todo por hoy, espero les haya gustado este video. Les recuerdo, mi nombre es Lore y me pueden buscar en todas las redes sociales como Coffee Time Blog, Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat. Aunque no suba mucho contenido, pero ahí estamos. Aprovechen que ahorita no voy a salir a ningún lado hasta octubre, que voy a ir a ver a The Cure, para que dejen sus comentarios y que quieren saber sobre mi experiencia de estar aquí en Cancún. Y, pues, estoy dispuesta a hablar de todo, amigos, de todo. Así que dejen ahorita su comentario y regálenme un like. Y para los nuevos suscriptores, pues muchísimas gracias por estar aquí. Este beso es para ustedes. Y para los viejos que ya me siguen desde hace tiempo, les regalo otro beso. Así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de Coffee Time Blog. Chau. Chau.